El Ayuntamiento de Alqueciras está actuando en las barriadas de Plaza Omeyas y Sierras de España, en el marco del plan de barriadas que ha puesto en marcha el equipo de gobierno. Hoy el alcalde ha comprobado las mejoras que se están realizando en las zonas ajardinadas, la iluminación o la limpieza. La Delegación de Seguridad Ciudadana ha dado a conocer los datos derivados de la campaña realizada por la Policía Local de Alqueciras para controlar a los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes y que se ha extendido también a las bicicletas. Los bomberos de Alqueciras han vuelto a intervenir en el edificio Ocupa del Secano, donde los incendios y altercados son frecuentes. Los vecinos de la zona piden que se les busque una vivienda digna a estos Ocupas y que se tape el edificio para evitar futuros problemas. Saludos, bienvenidos a la tercera edición de Redacción aquí en Onda Alqueciras Televisión hoy jueves, jornada en la que la actualidad informativa se centra entre otros asuntos destacados estos titulares y en que los transportistas españoles han anunciado la convocatoria de una huelga en el transporte de mercancías. Es una situación que pone en peligro las navidades por las fechas escogidas para celebrar los paros entre el 20 y el 22 de diciembre. Según advierten desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera, solo un cambio radical y urgente por parte del Gobierno y clientes podría evitar este conflicto. Tras una reunión para analizar la situación del sector e intentar acercar posturas con el Gobierno, los transportistas han denunciado el estado de abandono por parte del Ejecutivo. Tras varios años de negociación alrededor del paquete reivindicativo presentado en febrero de 2020 y que incluía algunos de los temas más espinosos que han pesado sobre este negocio en los últimos años, entre ellos la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible o la falta de conductores profesionales ante el trato, dicen, degradante e inhumano en las condiciones en las que realizan su trabajo. Una situación precaria, según denuncian también desde la Asociación de Transportistas de Contenedores de la Bahía de Algeciras, que los ha llevado a convocar una huelga en el transporte de mercancías para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Se está trabajando casi por debajo de nuestros costes y eso llega a la precariedad del sector, ¿no? Entonces, pues estamos muy preocupados, lo que es la Asociación de Transportes de Contenedores de Bahía de Algeciras, que tiene una representación de cerca de 1.100 vehículos y 32 empresas que aglutina tanto empresarios como autónomos y la verdad, esto lo llevamos proponiendo ya desde el 2018 al Gobierno y todas las asociaciones de España, con todas sus demandas al Comité Nacional de Transportes y reunidos ayer en Madrid, pues han tomado la decisión de todo el transporte nacional de hacer paro, como te estoy comentando, como te has comentado, el 20, 21 y 22. ¿Qué se acerca a las Navidades? Pues mira, pues es que el sexto ha tenido intentar de dialogar con ellos, el Comité Nacional de Transportes, con el Ministerio de Transportes, por supuesto, y la verdad que simplemente de los 10 puntos de demandas que llevamos muchísimos ya años transmitiéndole al Gobierno, se ha aprobado simplemente un punto que serían el cobro de la facturación a los 60 días, ¿no? El pago por uso que el Gobierno quiere implantar en las autovías a partir de 2024 también preocupa en el sector, aunque no se ha concretado cómo se desarrollará, los transportistas temen que la medida se tome sin consenso y que termine por afectar a su negocio. Pues la patronal andaluza ha calificado este jueves de inoportuna la huelga del transporte de mercancías por carretera, que el sector ha anunciado, como hemos dicho, en vísperas de Navidad, por tratarse de una fecha desafortunada, han dicho, y han apelado al consenso y al diálogo social para reconducir la situación. Así lo ha expresado el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, en declaraciones a los medios para González de Lara, el momento de esa movilización es inoportuno porque obviamente puede generar problemas de desabastecimiento y ha destacado que la convocatoria habría que contextualizarla en un escenario de incertidumbre económica y social de mucha inquietud en España y en el mundo. En opinión del presidente de la CEA, el sector de transporte se ha encontrado con una situación heredada, con muchas peticiones que no han sido satisfechas. Muchos de ellos son autónomos, que han visto cómo se han carecido las materias primas y se han incrementado en un 40% los costes fijos, por lo que han pedido un tratamiento diferenciado. González de Lara ha explicado que piensa en el diálogo social y en vías de consenso para llegar a un acuerdo. En este sentido, entiende que el ministerio debe tender la mano y desde la CEA se ofrecen también, por parte de ellos, la colaboración a través de la Asociación de Trabajadores Autónomos y tender puentes para reconducir una situación que de no llegar así a una convocatoria que sería perjudicial para la economía y para toda la sociedad. Y en ese sentido, a poco más de un mes de que se inicie ese cierre patronal de 24 horas convocado para los días 19 y 24 de diciembre, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado hoy que cree que todavía hay tiempo para evitar esa huelga, aunque ha defendido que muchas de las reivindicaciones que piden las patronales del transporte exceden de las competencias del Gobierno. Seguimos hablando de transportes porque la alcalde ha criticado la nueva avería sufrida por el tren Algeciras-Madrid ayer tarde. Según ha explicado la Andaluz, el tren que había salido a las 3 de la tarde se averió a la altura de San Pablo de Buceite. El convoy retrocedió hasta la estación de Jimena de la Frontera, donde la locomotora fue reemplazada por otra para poder seguir el trayecto. Los pasajeros permanecieron casi tres horas a la espera de que se completase la desustitución del vehículo para poder terminar el viaje hasta la capital española. Nosotros reclamamos una línea férrea competitiva, de tal manera que tanto las mercancías como los pasajeros vayan en menos tiempo, más rápido y más seguro. Dos, queremos además que haya vagones y locomotoras que estén en mejores condiciones, que no se averíen día sí, dos días no. Y tercero, necesitamos que se arregle, y lo pidió ayer la consejera de la Junta de Andalucía, se arregle el tema del empuje, la energía que mueve el tren por la electricidad, porque la electricidad es menos contaminante, es más barata y además tiene más fuerza para empujar los convoyes. Ocho municipios de Cádiz, de más de 50.000 habitantes, disponen de un total de 3.174.405 euros en subvenciones convocadas por el Ministerio de Política Territorial para la Transformación Digital y Modernización de las Entidades Locales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Algeciras figura entre esos ocho municipios gadítano y dispondría de una subvención de 457.862 euros para presentar sus proyectos a la convocatoria que finaliza el 15 de diciembre. El Ministerio de Política Territorial gestionará las subvenciones en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría General de la Administración Digital. Estas subvenciones son para que los municipios con más de 50.000 habitantes, 29 que existen en Andalucía o con población inferior si son capital de provincia, mejoren y modernicen su organización con la incorporación de tecnologías de la información, digitalización de los procedimientos administrativos y adaptación de su gestión a los medios digitales. Con el objetivo de garantizar la máxima eficiencia en la aplicación de los fondos y lograr con las actuaciones el mayor impacto para la ciudadanía en su conjunto, las entidades locales priorizarán los proyectos encaminados a poner en marcha de un centro de operaciones de ciberseguridad que será de ejecución obligatoria, de una administración orientada al ciudadano desarrollando los tres servicios más utilizados en modo app móvil o a través de una interfaz adaptable integrada en mi carpeta ciudadana de la AGE, así como operaciones inteligentes puestas en marcha de un proyecto para automatizar procesos de prestación de servicios al ciudadano. Las solicitudes se podrán presentar hasta las 3 de la tarde del próximo 15 de diciembre y solo de forma electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial. Las entidades locales beneficiadas deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos recibidos. El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados enmiendas a los presupuestos generales del Estado en las que se pide que se dote de un complemento salarial específico a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de vigilancia aduanera de la comarca. Los populares entienden que merecen esa retribución por la especial dificultad con la que desempeña su trabajo aquí en el campo de Gibraltar. Según explica el senador popular José Ignacio Landaluz, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado existe una gran dificultad para ocurrir las vacantes en el campo de Gibraltar por lo que pide que se aplique un incentivo económico y de mérito a los efectivos que realizan su actividad en la comarca y que permita que la zona no tenga que sufrir la falta de esos efectivos. En este sentido, Landaluz explica que si este complemento anunciado por el ministro Marlaska no aparece en ninguna partida presupuestaria, es imposible que se realice y es por ello que desde el PP se ha pedido la correspondiente enmienda de adición. Sobre vigilancia aduanera, aunque dependiente del Ministerio de Hacienda, el senador popular considera que de la misma manera debe disfrutar del citado complemento, dada la dificultad con la que los efectivos realizan su trabajo, sobre todo en relación al narcotráfico en la zona. Por último, el senador popular ha recalcado que desde su formación política continuarán solicitando tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado para que jueces y fiscales tengan la categoría que le corresponde por estar en una zona como la del Campo de Giraltar, donde el trabajo y la especialización es mayor que en otras zonas, al igual que tiene que haber una discriminación positiva amatizado con los funcionarios de prisiones. Cambiamos de asuntos. El campo de Giraltar notifica hoy 18 positivos más de coronavirus en una nueva jornada sin fallecidos a causa de la COVID-19. El incremento de los contagios estaba por encima de las cifras que se venían registrando en las últimas semanas, por lo que sube la incidencia en Algeciras, Tarifa, San Roque y La Línea se mantiene sin en cambio en el resto de municipios de la comarca. Según los datos publicados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en las últimas 24 horas se han notificado en los dos distritos sanitarios del campo de Giraltar 18 positivos más. Son 26.701 desde el comienzo de la pandemia. Hay siete nuevos positivos en Algeciras, cinco en La Línea, cuatro en San Roque, uno en Los Barrios y uno más en Tarifa. Desde ayer una persona ha superado la enfermedad en la comarca, 26.038 desde marzo del pasado año. Además hay que sumar una nueva jornada sin fallecidos a causa del coronavirus en el campo de Giraltar, con lo que la cifra se mantiene en 561 fallecidos desde finales de octubre. En cuanto a los activos, hoy suben los casos en la comarca, 17 más que ayer, por lo que la cifra total de pacientes con COVID asciende a 103, de los que 20 se localizan en Algeciras, donde hay siete casos activos más que ayer. Por último, la incidencia se mantiene sin cambios en los barrios Castellar, Jiménez y Tesorillos. Sin embargo, sube en Algeciras en seis puntos, en Los Barrios, cinco en La Línea, nueve puntos y también sube en San Roque, donde la tasa ha experimentado un mayor incremento, hasta nueve puntos más que el día de ayer. Dos localidades del campo de Giraltar superan el riesgo medio. Esto es, están por encima de 50 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son Los Barrios y La Línea de la Concepción. Mientras tanto, en Andalucía se registra hoy 467 contagios de coronavirus en 24 horas, 72 positivos más que ayer. Se trata del dato más alto desde septiembre. También hay un fallecido más. El Instituto de Estadística de Andalucía y Cartografía de Andalucía comunica que la incidencia en 14 días aumenta en 1,8 en 24 horas, por lo que se encuentra en 40,2 casos por cada 100.000 habitantes. Los hospitalizados hoy en Andalucía aumentan en siete pacientes más, hasta sumar 178 ingresos, mientras que los pacientes de una unidad de cuidados intensivos han subido en tres, hasta sumar 33 las personas ingresadas en UCIs. Y los bomberos tuvieron que intervenir ayer de nuevo en el edificio Ocupa del Secano, donde los incendios y altercados son frecuentes. Los vecinos de la zona piden que se les busque una vivienda digna a estos Ocupas y que se tapie el edificio para evitar futuros problemas. Los vecinos de la calle María Auxiliadora alertaron a los bomberos del incendio en el edificio Ocupa, denuncian que estas situaciones de peligro son reiteradas y que por más que lo desalojen, el edificio vuelva a ser ocupado. Jerónimo Sánchez, el presidente de la comunidad, ha hablado en nombre de los vecinos. Es de continuo, porque en invierno, como hace frío, lógicamente, pues para calentarse, lo que hacen es que encienden, hacen su fogata dentro de las casas, ¿no? Y, claro, eso ya sabemos el riesgo que conlleva. Hubo una ocasión que el banco, creo que ya corresponde al banco, cerró, puso un señor de seguridad, lo limpiaron todo, lo dejaron bien, y un seguridad 24 horas. En el momento que dejó el seguridad de venir, que estuvo un tiempo, pues, claro, volvieron otra vez, ahí lo han desmantelado todo. Son muchos los desechos, enseres en mal estado y bolsas de basuras acumuladas que podrían producir un incendio mayor. Además, los altercados, peleas y golpes son constantes, lo que produce un continuo malestar en los vecinos, que piden que se les consiga una vivienda digna a estas personas y se tapie el edificio. Y la Delegación de Seguridad Ciudadana ha dado a conocer los datos de la campaña realizada la semana pasada por la Policía Local para controlar patinetes y bicicletas. Se han incoado 123 denuncias a patinetes y 23 a bicis, entre los 300 vehículos que se encuestaron. La iniciativa promovida por la Dirección General de Tráfico no ha sido la primera de estas características que la Jefatura ha llevado a cabo en la ciudad. Y aunque la DGT la ha centrado en la prohibición de que estos vehículos circulen por aceras y zonas peatonales, los policías locales algecireños la han extendido a otras infracciones. Así, los agentes que han encuestado un total de 300 vehículos han incoado en el periodo comprendido entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre 123 denuncias a vehículos de movilidad personal y 23 a bicicletas. De las infracciones cometidas y que han sido propuestas para sanción, destacan 60 por circular por zonas peatonales, 51 por crecer de sistema de alumbrado o chaleco reflectante, 14 por usar durante la conducción, el teléfono móvil, auriculares u sistemas analógicos, 10 por circular en sentido contrario, 5 por superar el número de plazas permitidas, 5 por no respetar los semáforos y otras señales y una por circular bajo los efectos del alcohol. Sobre esta última, cabe reseñar que los agentes actuantes dieron el alto a un conductor que manejaba un patinete por zona peatonal y comprobaron que esta persona había bebido, por lo que fue denunciado también por este motivo. El delegado del área, el teniente alcalde Jacinto Muñoz Madrid, ha explicado que aún existe un amplio número de conductores de estos vehículos que no siguen las normas, lo que genera gran cantidad de quejas y molestias por parte de la ciudadanía. Es por ello que la Policía Local de Algeciras va a continuar desarrollando campañas de concienciación y controles. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado en las últimas horas a un total de 31 inmigrantes que iban a bordo de tres embarcaciones rumbo a las costas del campo de Giraltar. La primera de ellas fue localizada en el Cabo Trafalgar, con siete personas a bordo, todas de origen magrebí. Y fueron trasladados al puerto de Algeciras. Por otra parte, se rescató a otros dos hombres, de origen magrebí, también que viajaban a bordo de un kayak a nueve millas de faro camarinal. Y por último, Salvamento localizaba otra embarcación con 22 personas, entre ellos tres mujeres y un menor a bordo, a una milla y media también de Trafalgar. También, en este caso, se trajeron aquí, al puerto del Saladillo. El Ayuntamiento continúa actuando en barriadas de Algeciras, en este caso, las barriadas de Plaza Omeya y sierras de España, en el marco del plan de barriadas que ha puesto en marcha el equipo de gobierno para dar una respuesta integral a las necesidades de los vecinos. Hoy el alcalde ha visitado la zona en la que se han mejorado los espacios ajardinados, la iluminación o la limpieza. Además, se estudiará la eliminación de barreras arquitectónicas. Distintas delegaciones municipales están implicadas en el llamado plan de barriadas, impulsado por el gobierno local, con el fin de mejorar de forma integral todos los barrios de Algeciras. De este modo, se trabaja simultáneamente en materia de parques y jardines, saneamiento, limpieza, pequeñas obras o iluminación, para que se dé una respuesta unitaria a los problemas que se detectan en calles y urbanizaciones. En el marco de esta planificación se incluye el proyecto que se lleva a cabo actualmente en las barriadas de Plaza Omeyas y sierras de España, donde se han sustituido las farolas antiguas y se han instalado nuevos puntos de luz para mejorar la iluminación y, por tanto, también la seguridad. Se han limpiado inbornales, se han recrecido muros, se han cambiado barandillas y reparado solería, además de adecentar las zonas verdes. Para ver el resultado de estos trabajos, el alcalde José Ignacio Landaluce ha recorrido hoy la zona junto a varios concejales y algunos vecinos que han planteado algunas necesidades que aún tienen. Destacan las barreras arquitectónicas, ya que se trata de edificios construidos a distintas alturas, por lo que desde el ayuntamiento ya estudian alternativas para construir rampas que hagan la barriada más accesible. Pensamos que es más importante entrar todos a la vez, arreglar todas las demandas que nos piden los vecinos, todas las que son viables. Entre ellas vamos a estudiar ahora las de las rampas, porque es cierto que este tipo de barriadas tan antiguas tienen ese problema de accesibilidad. Vamos a estudiarlo para poder solucionarlo. La constante comunicación con asociaciones de vecinos permite que a través de la Delegación de Participación Ciudadana se puedan canalizar las propuestas vecinales a cada uno de los departamentos competentes. Hace un par de meses tuvimos una reunión, una visita en este caso con los vecinos, nos dieron a conocer sus demandas, sus peticiones y nos pusimos a trabajar y se han llevado a cabo distintos trabajos de mejora en zonas de los jardines de esta zona y continuaremos, porque además desde Parque y Jardines nos traslada el compañero Ángel, que se va a proyectar un proyecto de mejora de los distintos parterres, que se proyectará para el próximo año, si Dios quiere, y igual por parte de Malgesa, por supuesto, además con la reparación de Arqueta, el tema de limpieza de invernales que se han llevado a cabo, gracias al trabajo de mi compañero Javi Vasquez y todo su equipo, así como la Delegación de Limpieza. Todas las delegaciones están implicadas en las barriadas y las canalizamos a través de Participación Ciudadana y a buscar soluciones y trabajar conjuntamente con los vecinos. Vecinos que hoy se mostraban satisfechos con el resultado de las mejoras que ya se han acometido. Ahora mismo, la verdad que sí, que están haciendo cosas por aquí, por la barriada, porque han puesto las luces, cosas que no teníamos, los jardines también lo están arreglando, ahora con lo que hemos hablado todos hoy y esta mañana ustedes, pues la verdad que sí, que estamos contentos, ahora hace falta que se cumpla todo, que yo creo que sí, que se cumplirá, y eso la rambla, y si se pudieran cerrar algunos jardines, pues también sería bueno. A través del plan de barriadas, se ha actuado también en distintos puntos de San José Artesano, en la Reconquista o los Toreros. Desde el equipo de gobierno, insisten en su compromiso de avanzar progresivamente hasta cubrir toda la ciudad. El alcalde José Nacional de Andaluz ha recibido a Juan Carlos Ruiz, es el delegado en el campo de Gibraltar de los retirados asociados de la Guardia Civil de España, en el que ha sido el primer contacto oficial entre ambas partes. El colectivo nacional que nació en 2018 con el objetivo de recuperar la figura del Guardia Civil retirado. El primer edil ha destacado el papel de la Guardia Civil que desarrolla diario en este país para salvaguardar los derechos y libertades ciudadanas. Por ello entiende que quienes han vestido el uniforme del Instituto Armado merecen continuar contando con el respeto del conjunto de la sociedad y de las instituciones. La Andaluz se ha comprometido a impulsar en Madrid la reivindicación de este colectivo de eliminación del 30% del copago farmacéutico que vienen padeciendo los colectivos de ISFAS, MUFACE y MUGEJU, solicitando la equiparación con el Sistema de la Seguridad Social, a lo que se une la petición de supresión del IRPF Gestiones, que Ruiz ha agradecido en nombre de la sesión. Lo recibo como para presentar la Asociación de Guardias Civiles Retirados. Entiendo que sus aspiraciones y sus reclamaciones son lógicas y sensatas. Las hago mías en el sentido de seguir, por supuesto, poniendo en valor todo lo que podemos y la colaboración con la Guardia Civil y también todas las peticiones que han presentado en el Congreso de los Diputados, pues la llevaré a la Comisión de Interior para que también tengan información, que la tienen mis compañeros, pero todo lo que sea empujar esas reclamaciones de ser iguales, entre iguales, una vez que son jubilados, pues es una reclamación sensata y lógica. Y bueno, y ponerme a su disposición para lo que haga falta y para colaborar en que la asociación vaya hacia adelante y se vayan consiguiendo los retos que nos hemos propuesto. Muchas gracias. El colectivo creado a nivel nacional en el año 2018 nace con el objetivo de recuperar la figura del Guardia Civil retirado, trabajando también con el colectivo de viudedad y orfandad del cuerpo. El regidor y los responsables de la asociación ha mostrado su voluntad de establecer líneas de colaboración para el desarrollo de actividades que permitan acercar la realidad de la entidad a la ciudadanía. La campaña Cádiz vale más. Vuelve el 17 de noviembre con la reactivación de los bonos para consumir en bares, restaurantes, cafeterías y ventas. La iniciativa que promueve la Diputación de Cádiz y se financia en coordinación con las Cámaras de Comercio de la provincia y la patronal hostelera Oreca ha generado ventas que superan ya el millón 700.000 euros. El sábado 6 de noviembre se procedió a una nueva emisión de bonos con los vales de la primera publicación que habían caducado. Esta segunda remesa ya está agotada, aunque el miércoles 17 de noviembre a partir de las 12 del mediodía y hasta el 20 de noviembre se volverán a convocar los que no se hagan efectivo desde la plataforma alojada en www.cadivalemás.com. Los establecimientos que se han adherido a esta campaña alcanzan ventas que se cifran en 1.705.313 euros. Los comensales han disfrutado de más de 71.000 bonos. Hay casi 400 bares y restaurantes adheridos y 54 establecimientos han superado el límite inicial de 6.000 euros en estos vales. Del campo de Giroaltar se han adherido los municipios de Algeciras, La Línea, los barrios y Tarifa. En total, 25 municipios de la provincia de Cádiz ofertan 371 bares, restaurantes, cafeterías y ventas que trabajan en la promoción Cádiz Vale Más, una campaña para estimular el consumo en establecimientos hosteleros a partir de la emisión de bonos con descuentos de hasta el 50%. Los vales se obtienen en la plataforma www.cadivalemás.com a través de códigos QR que el comensal canjea en alguno de los negocios adheridos. Las bonificaciones se cifran en 10 euros por bono, por lo que se hacen efectivas con consumiciones mínimas de 20 euros. El Festival de la Algeciras Fantástica continúa desarrollándose en la ciudad en torno al cine de fantasía y terror, pero también alrededor de otras disciplinas artísticas, como por ejemplo la literatura. Es el caso del Certamen Literario Infantil Pequeños Místicos. Alumnos de distintos centros educativos han participado en el concurso y los pequeños han recogido sus premios y diplomas. El acto que forma parte de la oferta educativa municipal tuvo lugar en el Salón de Actos de la Politécnica de Algeciras. Entre los presentes encontramos a los concejales de Educación Javier Vázquez Hueso y de Juventud Francisco Arango, la directora del Secretariado del Campus Bahía de Algeciras, Marusa Arias de Molina y el director del certamen Ángel Gómez. Este certamen forma parte de la oferta educativa y es además una de las joyas de la corona, un certamen de microrelatos en la que han participado 158 niños de Algeciras de 12 colegios distintos, es una participación muy alta, mayor que en las ediciones anteriores, eso hay que también ponerlo en valor y eso es señal de que estamos sembrando una buena semilla para el futuro de Algeciras Fantásticas. Estamos alimentando eso, potenciando una cultura de seguir la fantasía y que acompañemos todas las actividades, pero yo voy a más, o sea que sería un placer que todos estos niños que participan con su fantasía, su creatividad en estos relatos, pequeños, breves, microrelatos, pues si el día de mañana fueran escritores, pues nosotros estaríamos muy gozosos. Todos los participantes recibieron un diploma, pero solo tres recibieron la figura del místico en miniatura, el premio para los mejores relatos de ficción y terror. Además, tanto padres como niños disfrutaron de la lectura de estos tres relatos ganadores. Y la asociación juvenil Yumenos se cae y ha impartido el segundo taller de cosplay en el antiguo hospital militar, otra actividad incluida en el programa de Algeciras Fantástica. El teniente de alcalde de Legado de Educación, Javier Vázquez Hueso, y el concejal de Legado de Juventud, Francisco Javier Arango, han visitado a los jóvenes que han participado en el segundo turno del taller de cosplay impartido por la asociación Yumenos se cae en el antiguo hospital militar. Los participantes han disfrutado de esta actividad gratuita, en la que han conocido una técnica llamada cosplay. Sería básicamente disfrazarse, pintarse, arreglarse en base a un personaje de unánime o caricatura o una película o lo que sea. Y lo que vamos a sacar es una base para que a partir de esa base puedan ir practicando en sus casas o hacer el disfraz que quieran. Hablando con estos muchachos que son todos de Algeciras, una asociación juvenil llamada Yumenos se cae, que nos ofertaron este curso para los chavales de Algeciras, y muy contentos porque hacen realidad cualquier tipo de imaginación que puedas tener, máscaras, espadas, disfraces, y ellos te dan los datos técnicos, pero que muy contentos porque con manualidades, con yeso, con cartulina, hacen virguerías. Los responsables municipales han agradecido al Instituto Andaluz de Juventud de la Junta de Andalucía su colaboración para la realización de todos los talleres, así como a los artistas y empresas algecireñas que intervienen en las mismas. Una actividad que forma parte del ciclo de talleres gratuitos que han organizado desde la Delegación de Juventud y que se enmarcan dentro de las actividades complementarias al Certamen Internacional Algeciras Fantástica. Pues así nos marchamos, nos dejamos con la información deportiva del momento, después la previsión del tiempo. Gracias por acompañarnos, que sean felices.